La verdad que es excelente Córdoba en el corazón porque viste cómo es el público de acá, bueno vos sos de acá y capaz que para vos es normal pero dentro de Argentina se nota una diferencia de lo que es las diferentes partes del país y el público de Córdoba me encanta porque es súper empático tipo está entregado al disfrute, siempre digo que Córdoba se destaca por eso. Bueno para mí fue una experiencia, estaba muy nerviosa lo primero porque hace bastante tiempo en ese momento que no me presentaba bajo esa magnitud de público, había tenido experiencias de otros warm-ups como a Dickson, Hernán y demás que el público era grande pero bueno Forja en mí tiene como un agregado especial por todo lo que se ha transpirado ahí por decirlo de alguna manera con respecto a la música con todas las fechas de Hernán y esos nervios son positivos porque es como que le das como un doble valor a ese momento y eso lleva a que te prepares por ahí el doble o acudas digamos a nuevos recursos. Me encantó, funcionó, funcionó muy bien, ahora pronto voy a volver a Forja así que muy contento de revivir esa experiencia, además el lugar es tipo rave es como un gran galpón enorme y todo lo que pasa ahí, así que buena experiencia. Bueno Europa lo que tiene es que es como el tátara tátara abuelo de la música electrónica y en parte uno de los padres, entonces lo que hay ahí de sobra es cultura musical que es lo que Argentina empieza a incorporar a lo largo de los años, empieza a generar más cultura, entonces obviamente ir a Europa siempre es una experiencia enriquecedora que se aprende un montón, el público es muy culto y también tiene una entrega al disfrute, por ahí no es tan, depende del área de Europa, no es tan físico viste que acá en Argentina el público somos como más físicos, allá depende del lugar, no son tan físicos pero los que experimentan adentro teniendo tantos años en la escena es genial así que siempre ir a Europa espero volver el próximo año a reactivar las giras internacionales porque son experiencias muy enriquecedoras y se aprende un montón. En este caso de sellos como los que nombrás y tener una paleta sonora digamos amplia, lo que más me gusta de la música es lo que provoca, lo que puede llegar a provocar la melodía entonces la melodía se puede como aplicar en diferentes géneros como el Progressive House y conectado con el sello de Hernán Sudbit o como Inner Vision conectado con el sello de Dixon en mi caso soy medio como camaleónico con respecto a las rítmicas pero está todo sostenido bajo un mismo concepto que por ahí es el mensaje que me identifica transmitir a través de la música así que digamos participar en diferentes sellos discográficos también como que te vas enriqueciendo diferentes escuelas para nutrirte lo que a mí me inspira es básicamente la conciencia, obviamente la conciencia es el todo, el universo y está contenido digamos en la naturaleza como vos decís así que todo lo que tenga que ver con naturaleza y expresión universal me super inspira para todo lo que hago bueno, la felicidad para mí es dejar fluir nuestro verdadero ser, el ser que todos tenemos en el corazón pero para dejar fluir a ese verdadero ser tenemos que justamente correr a un lado las emociones negativas como dice la letra para que ese amor que somos pueda fluir o digamos sanar cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de situación la felicidad es como un río, o sea si el río fluye es como que nunca se va a pudrir y todo el tiempo está en un movimiento constante cristalino pero si vos lo bloqueas al río con piedras, con represas, no sé, el agua se queda estancada y que sucede se pudre entonces nosotros tenemos que estar en un constante movimiento de sanación y de fluir para que ese ser amoroso que todos somos pueda realmente ser la música es una expresión universal sin duda, la experiencia que estamos teniendo acá en este plano material que experimentamos está creado por vibración y energía y la vibración es música también entonces todo en el universo es una gran danza cósmica y por eso nos gusta tanto la música porque todo está digamos sostenido por un ritmo entre otras cosas así que para mí eso es la música, es vibración, energía y una expresión artística